NOSOTROS SOMOS LOS ANGVICON AHÍ VA EL CURRÍO MUCHOS ANTES QUE LOS DICADOS Y ES MÁS Y MENOS AH SÍ Ay, ay, ay Más porque me ven tatuado y con pantalón aguado No significa que soy cholo, yo también le he batallado La tatuaje que tengo significa una cosa El nombre de mi madre, de mis hijos y de mi esposa Mi padre no lo conocí Y por eso sigo así, malqueado en las calles Con ganas de salir adelante A leer a mi madre y llorar Solo ya quiso sacar sus hijos pa' delante Madre mía, ya no llore Que cierro pare Ay, ay, ay Pero las cosas ha cambiado, el muchacho ha logrado A sacar a su familia pa' delante sin pensarlo Por mi madre y mis hijos, yo daría todo Ellos yo me alegrían Mis amores, mis tesoros Mi padre no lo conocí Y por eso sigo así, malqueado en las calles Con ganas de salir adelante A leer a mi madre y llorar Solo ya quiso sacar sus hijos pa' delante Madre mía, ya no llore Ay, nada más que La mí me alegría